¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y hoy les traigo una reacción al capítulo número 7 de Jujutsu Kaisen. Pido disculpas por la demora, estuve unos cuantos días sin cámara porque la que tenía se me rompió. Finalmente pude comprarme otra nueva, la cual es definitivamente peor que la que tenía. No te sé cómo me veo aún después de retocar las configuraciones de la cámara tanto como pude realmente. En fin gente, es lo que hay, por lo menos puedo volver a las andadas. Así que, capítulo anterior. Bueno, método para que Yuji desarrolle un poco su energía maldita o como sea que se llame, ya me olvidé. Películas, flujo constante y puñetazos. Lo podemos resumir en eso. Después tenemos a Gojo que estaba yendo hacia un lugar puntual que no recuerdo. Cuando decidió bajarse del auto porque definitivamente sintió que alguien se estaba acercando o alguien lo estaba esperando. Y es como que se bajó de antemano para ya estar listo. En fin, sin mucho más que decir, estamos comenzando, gente. Veamos qué tipo de pelea le da a Mr. Cabeza de Volcán o como se llame realmente. No sé el equivalente a cuántos dedos de fuerte es esta maldición puntual, este tipo. Se me da a veces por llamarlos sin querer Youkai porque se parecen. Pero, en fin, gente, sin mucho más que decir, estamos comenzando. Sincronícense conmigo en 3, 2, 1 y play. Sincronícense conmigo en 3, 2, 2, 2, 1 y play. No, no vas a llegar temprano. No. No. ¿Hola? Oh, caí de arriba. Me había olvidado. Oh. Ni siquiera espacio de diálogo. Oh, God. Santo fuego. Se vio hermoso y eso fue potente. El Koyo te agarró desprevenido, pero quiero creer que estás bien, ¿no? ¿Por qué cantar victoria de antemano, men? ¿Qué hizo siquiera? ¿Se protegió con alguna clase de barrera? No. Definitivamente me imagino que ese puede ser el caso. ¡Ja, ja, ja, ja! No necesariamente. ¡Oh, oh, oh! Ok. Con ese último comentario de Goyo antes del opening, asumo que no todos los días cae algo lo suficientemente fuerte como para que se sienta realmente entretenido. A todo esto, más allá de las maldiciones que utilizan partes del cuerpo de Sukuna para hacerse más fuertes, hay otras maldiciones del pasado a la actualidad. No digo del calibre de Sukuna, pero algo levemente menos fuerte, pero fuerte igual en contraste con lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué es lo que se llama Sukuna? ¡Gracias! Tengo ganas de ver la cara de sorpresa de todos cuando vean a Yuji vivo, pero no creo que falte... Creo que falta para eso, quiero decir. Probablemente, ¿y qué onda con esos bichos? Los efectos de esos fueron geniales, pero ¿qué pasó? Ok, explosivos. Y también algún ataque de sonido, ok. Este tipo es fuerte, pero Goyo está jugando con él. ¿Se está dejando golpeado? Se protege ultra justo a tiempo a Drede para darle esperanzas. ¿Por qué canta victorias sin ver bien que hay detrás de la nube de humo, god, odios y cliché en anime en general? Sí, 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 sí. Oh, se protegió. Justo a tiempo. Tipo barrera. Ok. Lo que sea que eso signifique ¿Qué es la habilidad? ¿Qué es la habilidad? ¿Qué más size? Aparte de esa barrera Va combiando pero está jugando con él Y lo manipula Tipo vectores A lo accelerator Oh god bosque de noche Esto me trajo flashback 131 Hunter Hunter Leves Oh god Este fondo Y esta cámara Ok Pensé que estaba inconsciente Pero no ¿Por qué sabe tanto de la fuerza De Gojo? Oh dominio Habíamos usado esa palabra antes Wait What? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Te va a mostrar cómo funciona esto? ¿Cómo se teleportó? Esto es una referencia al señor de los anillos Eso Esto es 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 Señor de los anillos No me puedes dejar ahí Ponerme la tele Me importa un huevo el capítulo No Ok ¿Qué? No estoy seguro que tanto Y lo mejor es que las vea en acción Y la provocación ¿Dominio? Yuji está como que Salió de una película a otra Sí Es solo que vos sos más débil Si vos decís Ok Ok ¿Qué tipo de territorio? Una especie de tierra Volcánica Oh Oh Los efectos Oh Es una buena pregunta Oh God El uso de efectos Oh Mita de capítulo Construir y expandir tu área innata ¿Qué es tu área innata? Ok No sé ¿Qué tipo de ventajas? Potencia en tu juego Ok Estás bufeado en este lugar ¿Sí? Pero efectos de área Y podés usar el área como tal Y está protegiendo a Yuji al mismo tiempo Hay formas de lidiar Con otro ritual del mismo calibre ¿Eh? Hmm Pero ahora está sencillo Jajaja ¿Qué tipo de ventajas? Oh Dominio Dentro de dominio Vamos a ver sus ojos Ok El más potente Sobreescribe al otro Oh Oh El infinito en cuestión Hasta Yuji se quejó Y wow Santas miradas Men Bueno Alguien dijo Oh Claro que es este lugar Está sobrecargado de información Ahora mismo Choco Oh Oh Esta estilización Básicamente Eso es lo que tenemos entendido En cuanto a teoría ¿Sobrescribió sus sentidos también? Oh Estás obligado a realizar Lo esencial para vivir Ok Oh Que toma Oh Que Profundo ¿Cómo se supone Que le vas a preguntar Algo Después de hacerle eso Oh Ok Sigue vivo Como cabeza ¿Es esto un antiguo estudiante? ¿Algún conocido antiguo de Gojo? No sé Lo que sea que eso signifique Va a caer el otro a atacar No No Ok Claro Pues si no te iba a decir Oh, el efecto de la maldición Not bad Sí, te agarró desprevenido Definitivamente Ok, se pone interesante No suena a nada fácil Sí, obvio ¿Cómo expandís tu área innata Y cómo la manipulás? ¿Vamos a verla o a hacer un montaje ultra rápido y decepcionante? No tiene la menor idea No Me siento mal por este men A ver, a ver ¿Están dentro? O tal vez no Oh Ok Técnicamente sí le dijo palabra Como diciendo No vayas porque vas a moler Momento y lugar propicios Un lugar en el que esté débil Halloween Ok Asumo que queda después del ending Alguna secuencia graciosa O algo así O algo así Como siempre Va, como casi siempre Bueno, gente Espectacular capítulo Y Buena forma de De pensar De Gojo Como diciendo Yuji ¿Querés aprender? Miralo de primera mano Experimentalo Bueno, no experimentalo Porque no estás peleando vos Pero Miralo A ver si te sirve de algo Como imagen mental Ni siquiera Ah, gente Estoy re cansado Estoy grabando esto Bastante tarde en la noche Hace rato que no grabo A este horario Pero Quería adelantar Algunas grabaciones Porque Si no Tengo demasiado Acumulado de los días Que no pude grabar Gente, si les gustó La reacción Realmente apreciaría Que no olviden apoyar El video que están viendo Con un like A ver que queda Ok Te corto Oh ¿Van a jugar al fútbol Con su cabeza? ¿Van a jugar al fútbol? De chilena es Oh Asumo que si recupera Su energía maldita Va a poder recuperar Su cuerpo Y demás Condición en general En fin, gente Muy buen capítulo Realmente La pelea fue espectacular Animación Ejecución Uso de efectos Esta área innata Dominio O territorio Fue espectacularmente Ejecutada Tengo que decir Que lo disfruté mucho Podría haberlo disfrutado Más inclusive Si no estuviera Tan Tan cansado Estoy muy cansado Pero Quería grabar Algunas cosas Antes de irme a dormir Es todo por ahora No olviden dejar un like Nos vemos la próxima Chau chau No olviden de irme a jugar al fútbol